Esa tocó de volverla, tocó de volverla de una vez Dele hermano, esa es, ven de acá, vamos, de una vez Esa es, vamos, tiene que caer siempre, caer Buena, eso, tíremela más arriba, eso es, vamos, dele acá Eso es, vamos, dele acá, esa es, y la última, vamos, dele allá Buena, 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 buena No, no, no